Atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de lavarte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale el jeep para alistarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelva como máquina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se teme por los intestinos, por debajo de la palta como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abuelo a na', no hay más na', para na', que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, 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 ponte hyper. Yo soy tu gatita, ponte hyper, 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 ponte hyper Aquí se aruño, papi, aquí se aruño A mí no me vas a aruño Aquí se aruño, mamita, aquí se aruño Vamos getting ready, la mami, getting ready En la calle estamos ready, andamos ready Los barcos estamos ready, one, two, get ready Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh